Bueno, yo igual, por si es caso, preparé un plan alternativo con cuatro cámaras. Mira, aquí el departamento de diseño gráfico me trajo estos avisos de prensa para lo de la boda. Para que los veas, ¿qué tal? No, no puedo, Lorena, no puedo contarte ahorita. Lo que pasa es que te estoy hablando de la oficina José Luis. Y él piensa que estoy hablando con logística. Pero cuéntame, pues, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ay, estoy en la universidad, tonto. ¿Cómo crees que tengo el teléfono de Daniela? Es que apenas Eva se casa y le voy a pedir que me regale un teléfono. Ay, no sabes, me trajo en su casa lo máximo. Es que desde hoy nunca más en mi vida vuelvo a ir en micro, nunca más. Claro. Sí, sí, entiendo. ¿Ya? Ya, Alicia, lleva esto de diseño gráfico y que hagan hoy mismo las correcciones, ¿ah? Ya. Yo voy a subir a recordarles que me permitieron nueve cámaras. Listo. No quiero ni una menos. Guillermo, adviérteselo a logística, quiero nueve. ¿Todo arreglado? ¿Ah? ¿Todo está arreglado ya? No, todo está peor. ¿Por qué? Porque quiero un aumento, necesito comprarme un cano. No, no. Lo que me faltaba, Dios. Yo no puedo permitir que hagas esos pagos de la manera que pretendes. Mira, yo tengo datos de un negocio en el que puedes invertir tu dinero. Es algo arriesgado, pero mira, con mi supervisión en muy poco tiempo podemos multiplicarlo. Oye, pero ¿no es mejor pagar la deuda completa? O sea, ¿para qué quiero yo más dinero? Para que tu familia pueda estar tranquila. Mira, si pagas, te quedas en capital. ¿Y qué será de ellos? Porque a ti no te faltará nada, pero ellos se sentirán muy mal si piensan que yo los mantengo. Bueno, de hecho mi papá se molestaría muchísimo. Yo creo que Nisijera lo aceptaría, pues. Bueno, entonces déjame hacer las cosas a mi manera, entonces. Mira, yo tengo datos de unas acciones que subirán en unos meses como la espopa. Datos privilegiados que muy, muy poca gente tiene y que pueden hacernos ganar una fortuna. Oye, pero ¿tú no crees que sea peligroso? No, Eva. No, es algo seguro. Mira, te lo digo yo que toda mi vida me he dedicado a eso y con éxito. ¿Te da miedo que yo administre tu dinero? Pero piensas que podría robarte como hizo tu otro novio, ¿verdad? No. No, te lo juro, Felipe, yo confío en ti. Además, si nos vamos a casar, inevitablemente todo lo mío va a ser tuyo. No hay ningún problema. Deja todo en mis manos, Eva. Ya. ¿Sí? Yo me ocuparé de la hipoteca de tu casa. Del futuro de tu familia. Yo me ocuparé de todo. Hay un plasma que te come la mitad del corazón, que abandona y vuelve a aparecer. Hay un demonio entre tu cuerpo que me viola la razón, que me enciende hasta el amanecer. ¡Vieron bien espectaculares! ¡Qué niña! Fueron perfectas a la fiesta, ¿sabes qué? Tenía tanta personalidad. ¿Sabes qué va a entrar a la fiesta? ¿Se van a ver? ¡Pagarrón! ¡Peg! ¡Pagarrón! Buenas. Buenas, queridas. ¿Y Pedrito? Bueno, no ha llegado todavía. Ah, sí. Él me dijo que iba a hacer una diligencia y... Sí. Por acá todo está tranquilo. Ya las clientas se fueron y bueno, ahorita estamos, ¿no? Ordenando un poco y... Está bien. Tú sabes. ¿Necesitas algo? No. No. Asunción. ¿Y... ¿Y Carolina? Ay, Carolina. Carolina, Silvia. Carolina está mal, ciega. Ella sigue cometiendo errores. Ella cree que vivir es competir con todo. Darse codazos para llegar antes. Ay, está tan equivocada. Ya yo no puedo más. De verdad. No puedo más. Buenas. Silvia. Para que no digas que me ando escondiendo de todo, te presento a mi novia. Asunción, mi novia. Silvia. La mujer con la cual quiero pasar el resto de mi vida. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, tranquilo, Paco. Tranquilo, tranquilo. Arriba ese ánimo. Que ahora tenemos que llamar a Eva y no me puedes dejar sola. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Tú crees que yo voy a dejar a mi hija sola? Eso nunca. Mira que yo lo sabía, eh. Yo sabía que ese tipo se reía algo. Que algo ocultaba. Y se lo dije a Juliet. Pero esa... Esa condenada es más dura que el peñón de Gibraltar. A esa le sonríes y ya piensa que eres una buena persona. Bueno, bueno, bueno. Pa' que ya se equivoca también. Pero es que esta es demasiada equivocación, Eduardo. Que nos han estafado. Ese tipo es un malnacío. Lo que pasa es que nadie dice nada porque anda vestido por ahí como príncipe. Bueno, bueno, Paco. Mira. Yo tampoco... Yo no soy nadie para andar juzgando a la gente, ¿no? Porque yo también le he hecho mucho daño a Eva. Pero, pero, por lo menos yo le pedí disculpas y he tratado de no volver a cometer los errores. Pero parece que a ella no le importara. No, ella solamente tiene ojos para Felipe. Mira, Eduardo. No te lo vayas a tomar a mal. Pero lo que más me duele es que mi palomita parece que solo tiene ojos para los estafadores. Pero bueno, por lo menos yo he pagado con creces todo el dinero. Sí, ya lo sé, joder. Pero tú no te preocupes, ¿eh? Que yo la voy a defender. Así esté yo en esta silla de ruedas. Yo voy a proteger a mi hija. Y la voy a defender contra todo aquel que se meta con ella. Y así se habla. Mira, Eva se casa con Felipe Castillo solamente si yo me muero antes. Y sírame otra copa. ¿Cuántas veces vamos a discutir esto, ah? A mí no me parece discutir esto en mi trabajo y delante de Silvia. ¿Y cuántas veces te he dicho yo que no hay ninguna razón para ocultar que tú y yo estamos juntos? Ah, qué genial. O sea, a ti te parece muy macho lucirte con ella delante de todo el mundo. Mira, Silvia, si yo le doy un beso a Asunción es porque me siento orgulloso de estar con ella, ¿ok? Bueno, ya, ya, yo no quiero que discutes. Mira, Asunción, yo no me quiero meter en tu vida, ¿sí? Tampoco los quiero juzgar. Pero lo que sí te pido, Miguel, es que por favor tengas mucho cuidado con mi papá y mi mamá. No te metas en un problema, no la metas a Asunción en eso tampoco. Y tampoco a mis papás. Ya. O sea que Eva sí puede llevar al idiota ese que la compró en un programa de televisión a la casa, ¿no? Eso no es vergonzoso. O es más, Lorena puede llevar al pedacito de hombre ese con patillas a la casa y tampoco es vergonzoso. A ver, explícame, ¿por qué yo no puedo llevar a mi novia a la casa? ¿Por qué no puedo decirle a mi papá y a mi mamá que ella es mi novia? Silvia.